11 locales fueron cerrados al interior del centro comercial Yokey Plaza por incumplir normas de seguridad exigidas por el municipio. Los alcaldes no somos niñeras de los empresarios, cumplan con sus normas y si no procederemos con la clausura. En este momento la municipalidad el día de ayer ha clausurado 11 locales, dos de ellos grandes almacenes, yo no quiero mencionar los nombres para no generar una mala imagen de estos locales. Ellos tendrán que hacer el trámite de regulación y se podrá proceder con el levantamiento de la clausura. Tal como denunciamos en un informe emitido hace unos días, varios establecimientos entre restaurantes, heladerías y diversas tiendas ocupaban pasillos acortando las zonas de escape que deberían estar libres de objetos ante una posible evacuación. Aquí arriba encuentro yo la señalética de salida, entonces opto por salir hacia esta zona que imaginemos en la noche todo está oscuro y me indica que tengo que ir por acá. Y lo que encuentro a mi lado izquierdo son mesas y sillas de una heladería conocida. Esto aporta la ruta de escape. Puede ser que digan que el metraje no corresponde, etc. La licencia es la autorización básica y si no cuenta con el metraje que es inspeccionado, se procede con la clausura. Por ejemplo, hay lugares donde se han impedido espacios públicos como el restaurante que vemos aquí, La Bombonier. Han puesto macetas en la parte de afuera y el pasillo se angosta demasiado. En un momento de evacuación, en una emergencia, esto dificultaría también el paso de la... Estamos instalando, ahora que viene la Navidad, en este centro comercial un gabinete, digamos, multidisciplinario entre la municipalidad y el centro comercial para mirar todas esas situaciones que puedan generar algún riesgo para los vecinos. Ayúdenos en el proceso de fiscalización. Y este proceso nos ayuda. Ustedes nos ayudan como prensa a darnos esa información. Yo agradezco esa información, sobre todo el Canal 5, de nuestra porción del tema. Pero los vecinos pueden ayudarnos con los Twitter, con los Facebook, con toda la información de las redes sociales. Al ser consultado respecto al incumplimiento de algunas empresas que tomaron espacios que no les corresponden, el gerente del Yokey Plaza, Mario Madico, prefirió no responder. Nosotros en Panamericana hemos detectado algunas cosas, como por ejemplo la bombonía. Lo que hemos querido hoy ha sido invitar a través del alcalde, a la prensa, para que vean el ejercicio. Más allá de eso, el alcalde me ha pedido que él es la persona que va a hacer las declaraciones. Estas declaraciones tuvieron lugar en la mañana, durante la realización de un simulacro de incendio realizado al interior del centro comercial, como parte de la capacitación de sus trabajadores ante este caso de emergencias.